Te dije que te quería hablar ahorita cuando estábamos hablando, antes de interrumpirte, y te quiero hablar de algo que te voy a enseñar ahora y te voy a describir esta fragancia para que los que nos están escuchando vean lo que es una experiencia olfativa. Quiero hablarte de la piscina de Miguel Matos. Imagínate que estás en una casa, con una piscina desde luego, un mar de fondo, imagínate una casa blanca, sales fuera de la casa a primera hora de la mañana, imagínate nueve, diez de la mañana, sientes ese olor del agua limpia, con oro, que la limpiaste por la noche, con agua salada de fondo. Hay una persona ya que se puso bronceador en la piel y tú sientes esa brisa mezclada con el bronceador que generalmente lleva coco, pero le hueles también la piel. Justo a esta persona acostada ahí en una hamaca, hay unas toallas limpias recién lavadas. Lleva una parte limpia. El sol no está en su punto álgido, pero el sol está ahí. Entonces, imagínate que hay como un nardo, de fondo, el nardo que se te da esa parte limpia. Un florero, digamos. Un florero puede ser con nardo ahí puesto. Sí, pero es que tiene una, ¿cómo decirte? Todo eso, imagínate, mezclado con el mar de fondo, porque es una parte salada de fondo, ¿no? Sí, sí. Entonces, a eso, súmale que tiene a Ambroxán, que es muy expansivo, y se expande. Pero lo que se expande es como si tú sintieras el nardo y el jazmín. Ya. Pero un jazmín que después se te queda en la piel, ¿no? Pero floral y te da una sensación de frescor, de alegría, de decir, es verano. Ya. ¿No? Esto es una experiencia empatía porque te lo pones y ya tú estás recreando en tu mente esa sensación. Bueno, yo, lo que pasa es que a la gente le cuesta salir de la rutina de lo que el youtuber o el reseñador te diga a prueba de esto. Arriesguense a probar cosas diferentes porque esta fragancia llevaba yo como desde que salió oliéndola en el bloter. Y yo decía, este olor a cloro, este olor a cloro, no me gusta. Vino un amigo mío de Puerto Rico que vino de visita y se la compró y se la puso. ¿No? No, sabes que soy taxista. Durante dos días el taxi olía a la piscina. Y fue comprármela yo y disfrutar de la fragancia. Pero no me dejé llevar por el bloter. El bloter no es una piel. El bloter no transpira. El bloter no interactúa porque tú tienes un pH. Exacto. Y todos lo tenemos. Y el pH reacciona con el perfume. ¿No? Si tú lo hueles de lejos, el perfume te huele igual, pero vas a resaltar unas notas más que otras. Eso a los olfatos de la gran mayoría de gente quizás no lo notamos, pero nosotros sí. Y de hecho, un día me pasó con Pico Vaya Dama. No la soportaba. Me olía a jabón de vieja, jabón antiguo. ¿No? Quizás por los aldeidos, lo que sea. Y un día alguien la llevaba y qué rico huele. Y me dice Pico Vaya Dama. Y yo dije, no, mentira. A mí no me huele así. ¿No? Entonces, hay que... No todo lo que te va a decir el youtuber. El youtuber habla de su experiencia personal. Pero tú tienes que crear la tuya. El youtuber te da más o menos un mínimo técnico. Mira, esto es así, así. Ay, a mí me huele así. Pero a mí, tú dices a mí. A ti te va a oler, no. Prueba. Exacto. Eso es lo que siempre digo yo. Consigan un Dican. Para mí el tema del Dican, el Vial, es muy, muy importante. Sí. Porque te permite, además... Yo creo que hay... Cuéntame si estás de acuerdo. Hay tres facetas de selección. Una, obviamente, puede ser el bloter para ver si el aroma va por ahí. Pero después, si ves si el aroma va por ahí, pruébalo en piel. Ok. Tu piel va a decir qué tan bien reacciona el perfume y el aroma que te entrega finalmente. Pero el Dican te va a permitir usarlo en interior, en exterior, con calor, sin calor, con cierta ropa, con otra ropa. Un Dican de 3 ml tiene más o menos entre 35 y 40 atomizaciones. Con eso tienes para decir, sí, me gusta este perfume, sí, lo quiero, sí, lo visto bien, sí, me gusta cómo me acompaña... Gracias. 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 Gracias.